por iniciar una nueva transmisión, un nuevo vivo de la guía argentina de franquicias. Vamos a esperar unos instantes, que se vayan sumando seguidores. Les comento que hoy vamos a estar entrevistando a Marcelo Pérez Patti, es fundador y CEO de la franquicia Pet World Travel. Pet World Travel se dedica al traslado internacional de mascotas y hoy le vamos a preguntar cómo hacer para trasladar una mascota. Y mientras se van sumando seguidores a este vivo, y para entrar en tema, les voy a compartir un pequeño videito. A ver si ya estamos. Hoy le vamos a preguntar todo lo referente al traslado de nuestras queridas mascotas. ¿Alguna vez trasladaron o pensaron en trasladar su mascota en un viaje al exterior? ¡Gracias! 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 Asistente, yo no puedo sacar el videíto. Ahí estamos. Bueno, Marcelo, a ver si estás por la invitación para que te sumes a esta charla de amigos, para que podamos conocer tu franquicia. ¿Cómo andás, Marcelo? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto en recibirte y saludarte. Igualmente. Y decía que tu franquicia Pet World Travel se dedica al traslado internacional de mascotas. Pero antes de entrar en tema concretamente a la franquicia, contame, ¿cómo hace una persona, en este caso yo, si quisiera trasladar a mi perrita Taína a Australia y lo quisiera hacer solo? Bueno, ¿con cuántos escollos o con cuántas complicaciones y requerimientos tengo para hacerlo? Bueno, justo te elegí uno de los peores lugares del mundo, pero en general es bastante complicado, o sea, tenés que tener mucho conocimiento de con qué compañía aérea sería la ideal que lo hagas. Después, toda la parte veterinaria, toda la parte de certificados, papeles de importación, exportación en el caso que te lo requiera el destino, despachantes aduaneros, después viene la parte de equipamiento, qué jaula es la que corresponde o no según la normativa aérea que maneje cada compañía aérea. Es todo un mundo que tenés que lograr ensamblar para poder lograr poder viajar con tu mascota. Claro. Y así que cada destino tiene su particularidad. Y vos nombraste ahí con qué compañía viajar. El primer tema es tratar de reservar un pasaje y fijarse si la compañía tiene traslados de mascotas, ¿no? Porque si no, te lo mandarían en otro avión. A ver, no. La realidad es así. Según el destino, es la compañía aérea que vas a usar. Y en ese caso, bueno, ahí se tiene que evaluar qué normativas aéreas manejan ellos. Y luego viene la parte, digamos, del equipamiento, porque también está pasando mucho que cada compañía aérea pide un equipamiento específico para sus vuelos. Ajá. O sea que antes de sacar el pasaje hay que consultarte a vos, ¿no? Porque no se trata de tomar una oferta, sino si uno tiene la intención de viajar con la mascota, previamente averiguar eso con la compañía aérea, ¿no? Si es factible. Exacto. La realidad acá es que cuando uno va a viajar con la mascota no busca precio, sino que busca qué compañía aérea es la que más me conviene y la cual me facilita el abordaje de mi mascota. Porque siempre la mascota viaja en el mismo vuelo que uno, ¿no? Eso es lo ideal. A ver, sí. Depende de los destinos, sí se puede. Hay destinos que no. Por ejemplo, el que elegiste recién Australia, no. Australia es el único destino en el mundo que los animales tienen que ir como exportación. Sí o sí. Bien. O sea, justo elegiste lo más difícil que hay. Pero en general, si se puede hacer, nosotros lo que hacemos muchas veces es guiar a la gente en la gestión, tanto para emitir el pasaje, para elegir la compañía aérea, para elegir las condiciones, nada. O sea, que le sea lo más simple posible todo el proceso que tiene que atravesar, ¿no? Porque también, con TAC, uno tiene que entender que todos los pasajeros, en este caso, están en una situación un poco de estrés porque están en un estado migratorio. O sea, nadie... Claro. Los que se van con una mascota porque van de vacaciones. Claro, claro. O sea que, bueno, es complicado hacerlo uno mismo, invertir mucho tiempo y por eso ahí me imagino que viste la oportunidad de este nicho de mercado que no estaba explotado. Exacto. Exacto. Sí. A ver, nosotros lo que hicimos fue, en la creación de Pet World Travel, lo que se hizo fue apuntar a una empresa orientada a las familias. Por eso nuestro eslogan es reuniendo familias. Tratando de poder, digamos, de alguna manera facilitarle todo este tema migratorio y que no tengan más complicaciones de las que ya tienen por irse del país, ¿no? Claro. Entonces, yo lo primero que hago es contactarme con ustedes, les digo el destino y me van a aconsejar ahí la línea aérea a tomar. Exacto. Nosotros te orientamos en cada paso de esta gestión, ya sea que sea viable que lo lleves vos o que te lo llevemos nosotros. Nosotros tenemos lo que es el traslado acompañado puerta a puerta a cualquier parte del mundo, que durante la pandemia lo tuvimos un poco restringido, pero sin embargo lo hicimos. Yo estuve en plena pandemia en Madrid y otro muchacho del equipo estuve en Miami llevando y trayendo mascotas y si no, después tenemos todo lo que es envío por carga aérea en vuelos especiales para mascotas. Ajá. O sea que hay muchas alternativas. Si alguien reside en el exterior, puede pedirle a alguien que se contacte con ustedes y ustedes se encargan de llevarle la mascota. Ajá. El 50% de nuestros clientes ya se fueron. O sea, primero que es la realidad y es como se hacen las cosas, ¿no? Vos no te vas del país y te vas con tu mascota y vas a ver dónde vas a vivir, lo que hacen en general. Primero se van, capaz que es el centro de la familia, se va, se acomoda, consigue el lugar, consigue que obviamente le acepten perros o gatos, según lo que tengan, y luego ya sí se planea el viaje de la mascota. Bien, bien. Bueno, hablamos un poco de la necesidad y creo que ahí descubrimos un poco la necesidad de contar con un servicio especializado porque vos me hablaste de temas sanitarios, me hablaste de temas de importación, hay que ser medio despachante de aduana para manejarse con todo este tema y sé que estos temas son complicados. A ver, te voy a hacer una preguntita que nos hacen. Cuando un animal es grande, ¿otras compañías aéreas lo llevan? A ver, hay que ver grande, yo te lo voy a partir de esta manera que es más simple para que lo entiendan. Hasta un metro de largo lo puede llevar un vuelo comercial acompañado por su dueño. Más de un metro de largo ya tiene que ir sí o sí en carga aérea, en los vuelos que yo te explicaba que son vuelos de carga. Por el tema de las dimensiones de las jaulas. Y esto pasa, en realidad, yo te tiro tips, nada, que poca gente conoce, es por los escáner de los aeropuertos. Los escáner de los aeropuertos no tienen mayor radio como para que entre una jaula de más de un metro. Entonces, sí o sí salen por la terminal de carga. Y ahí ingresan en el país destino por la terminal de carga. Que todo eso lo pueden ver. Hablando de tu negocio. Donde se ven miles de fotos, tanto salientes como cuando llegan. Bien, o sea que si vos trasladás un animal, es decir, va a haber alguien en el aeropuerto de destino que lo va a recibir y lo va a llevar hasta la casa del cliente. Exacto. O sea, eso sería en el caso de, por ejemplo, el que te explicaba que es el servicio que nosotros hacemos puerta a puerta. En ese caso sale un personal del equipo nuestro que se encarga de todo, vuela con la mascota, entregan el destino en donde se haya pactado, en el aeropuerto, en el domicilio. Bien. Ah, vuela con la mascota. No es que vos tenés otro representante en el punto de destino. No, no. Vuelan con la mascota. Bien. Con la mascota. O sea que debe ser un servicio bastante caro, ¿no? Porque tenés que pagar un ida y vuelta del personal y demás. Y existe el otro servicio, digamos... El otro servicio, poscarga aérea, que eso es una exportación. Eso es para el caso, como recién aplicaste, de un perro muy grande o razas que tengan algún tipo de prohibición aérea porque son potencialmente peligrosas, porque, por ejemplo, están muy de moda los bulldogs. Los bulldogs no pueden viajar en bodegas de vuelos comerciales. Entonces, sí o sí, ya tienen que salir como exportación donde nosotros hacemos la reserva aérea en vuelos especiales. Y si es un perro de tamaño mediano, ¿no es cierto? Que viaja sin su dueño. Puede viajar en la bodega y ahí, en ese caso, ¿ustedes lo cargan y hay alguien que lo recibe en ese caso o no? En el caso de que sea una exportación, como te explicaba recién, nosotros operamos con forwarders. Entonces, vamos a bajarlo. Son despachantes aduaneros en otros países. Nosotros tenemos contacto en casi todo el mundo, donde nosotros avisamos que va a llegar tal mascota con tales papeles, con todo esto, que nosotros ya le enviamos los papeles un día antes. Y esta persona se encarga de realizar la liberación de la mascota y entregársela a su dueño. Desde ya que el dueño o el que lo recibe ya tiene que estar allá, porque hay muchas dudas que la gente cree que pueden volar simultáneamente y no es así. Sí, siempre alguien que lo reciba tiene que estar antes de que llegue el avión. Bien, bien. Y en el caso de tus franquiciados, ¿cuál es la tarea que realizan? Bueno, ahí ya nos expandimos a más. A ver, nuestras franquicias están compuestas o, de alguna manera, son una agencia de viaje de mascotas con todo lo que tiene que ver con accesorios para mascotas, que pueden ser tanto para el viaje como para entretenimiento, digámoslo de alguna manera, una especie de pet shop. Y nuestros franquiciados, lo que son, son puntos de venta oficiales de la empresa donde la gente por proximidad se acerca, se puede despejar sus dudas, puede contratar el servicio, puede ir con su mascota y, por ejemplo, probar una jaula, a ver si es acorde al tamaño. Porque hay mucha gente que cree, no sé, que las ve por internet y dice, ah, no, es gigante o es chica. Entonces, siempre lo ideal es que nosotros les decimos, pasen por nuestros locales y pruébenlas, que están ahí. Entonces, de alguna manera, vas, viste, la gente se va sacando muchas de las dudas que tiene, viste, porque una cosa es verlo por internet y otra cosa es verlo en vivo. Bien. Por lo que mencionaste, lo que entendí es que el franquiciado se encarga de la gestión de venta y no después de la logística, ¿verdad? Oh, no, no. La logística, bueno, yo justo ahora te estoy haciendo la videollamada desde nuestra base. Nosotros tenemos una base en Capital Federal, donde acá está toda la parte de logística, donde están nuestras camionetas guardadas, donde se programan las salidas de los vuelos, los días que tienen, por ejemplo, control sanitario de las mascotas. O sea, todos los procesos dependen del cliente que vaya a salir según la fecha. El franquiciado no hace absolutamente nada de eso. Él solo se dedica, por eso te decía, es una agencia de viajes para él. Él vende, el destino, o la necesidad del cliente. Bien. Y en el aspecto sanitario, ¿qué hay que llevar? ¿La mascota la llevan ustedes a un veterinario? ¿Tiene que quedar en cuarentena o no? Bueno, nosotros tenemos nuestro propio servicio veterinario. Nosotros contamos con dos puntos veterinarios, uno en la zona norte del Gran Buenos Aires y otro en Barracas, en Capital Federal, donde nosotros pasamos a buscar la mascota del servicio que haya contratado y se le pone todo lo que requiera según el destino que va a ir. Ya sea microchips, si está mal de vacuna, si falta algo, lo que sea. Bueno, ahí ya se pone en orden toda la parte sanitaria de la mascota. Hacemos todos los trámites entre todos los entes y se lo devolvemos al dueño, en el caso de que viaje, o se lo enviamos vía mail, como te contaba recién, por ejemplo, al forwarder de liberación para que ya reciba todos los papeles y todo en orden para poder hacer la liberación de la mascota en el destino que esté. Bien, por ahí nos preguntaba alguno de los amigos, es decir, si hacen también traslados nacionales. Nosotros hacemos toda la Argentina, ahí podemos separarlo en dos fases. Muchos de los clientes que a nosotros nos contratan, de hecho, Pedro Artravel, es una comunidad que más tiene tráfico migratorio, después está Rosario, Santa Fe, Córdoba, esas son como los grandes fuertes, constantes de migración. Nosotros tenemos, por ejemplo, nos contrata alguien de Mendoza que tiene que llevar sus perros, nosotros vamos hasta Mendoza, los traemos a Buenos Aires, hacemos todo el proceso, tenemos un hotel canino específicamente diseñado para lo que es el tránsito de mascotas en espera aérea, o sea que pueden esperar, no sé, tres, cuatro días, cinco días, hasta el tema del vuelo, poner todos los papeles en orden, y ya luego sí preparar su salida. Y así nos manejamos con todas las provincias. Y en esos viajes que hacemos allá en el interior, a veces podemos hacer alguna, digamos, de alguna manera llevar y traer alguna otra mascota que nos quede en zona, digamos. Pero no somos una empresa de traslado como hay, o sea, que hacen llamarse, digamos, empresa de traslado de mascotas, de los que van a Mar del Plata, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nuestro fuerte es todo lo que tiene que ver, internacional. Bien. Bueno, y hablemos un poquito de la inversión. ¿Cuál es la inversión para poner una agencia, una franquicia? Bueno, la inversión de la franquicia con llave en mano está hoy en el orden de los 40.000 dólares. ¿Bien? 40.000 dólares. Sí, llave en mano. ¿Y qué brindás por esos 40.000 dólares? Bueno, como te explicaba, el local con llave en mano, más todo el know-how del negocio, más el entrenamiento hacia los vendedores, y toda la publicidad a través de todas nuestras redes sociales, que seguramente las habrás visto, que tenemos un montón. O sea, hoy te estamos transmitiendo específicamente de nuestra red social de franquicias, que no es así la de Pet World Travel, que ahí es todo servicio. Bien. Si alguien que nos está escuchando, y ahí viene la pregunta, tiene una veterinaria, ¿puedes sumar tus servicios? Exacto. Nosotros en ese caso tenemos lo que llamamos punto de venta. Estos puntos de venta adquieren nuestros servicios a una comisión, digamos, inferior al de la franquicia, pero una inversión bastante rentable para su local, y también, obviamente, le hacemos toda la publicidad y demás para que la gente vaya a ese punto, ¿no? Nosotros lo que buscamos realmente, yo creo que te lo había comentado, pero bueno, obviamente no lo hicimos en un vivo, nosotros lo que buscamos, no somos una franquicia que lo que está buscando es vender franquicias, nada más, sino lo que estamos buscando son socios estratégicos y una expansión que nos sirva a todos. Nosotros tenemos, por ejemplo, muchísimo caudal de gente del norte, norte, llámese desde Nordelta hasta Buenos Aires, por ejemplo, donde en ese tranco no hay nadie y sería interesante ir expandiendo esas zonas para cortar los viajes. Llámese Mendoza, que ahora justamente estamos en una negociación con la gente de Mendoza, llámese Córdoba, Costa Atlántica, digo, el negocio es muy grande, el servicio crece día a día, de hecho, seguramente muchos lo están viendo en las noticias, que todos los diarios dicen que la cantidad de argentinos que se están yendo. Ahora, en esas notas nadie habla de todos los argentinos que se llevan las mascotas, porque aquí es donde entra esto. Y te hago una pregunta, a ver si me la podés responder. Durante este periodo del 2022, ¿cuántos traslados realizaron? Y también en el 2021. Nosotros estamos promediando más o menos un promedio de 900 a 1.000 mascotas por año. Bien. ¿La pandemia te debe haber afectado un poco? No, no, para nada, al contrario. De hecho, no sé si viste hace poco, también salimos en Clarín, que somos la franquicia que más creció durante la pandemia. Nosotros abrimos seis locales desde que empezó la pandemia. Bien. Te hago una pregunta. Hoy mirando el noticiero, apareció una mascota con collar en Aeroparque. No se te habrá escapado, ¿no? La adoptó una chica de Aerolíneas. No, 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 no creo. Alguno que dejó su mascota. Bueno, volviendo al tema del negocio. 40.000 dólares es la inversión. ¿En cuánto se estima? Perdóname, 40.000 dólares en el caso? De la franquicia de llave en mano. En el caso de que vos tengas un pecho o una veterinaria, lo que llamamos punto de venta es una franquicia, perdón, es un costo mucho más bajo, eso está en el orden de los 5.000 dólares. Bien. Y decime, para esta franquicia de llave en mano, ¿en cuánto se estima el recupero? En 12 meses. Guau, 12 meses. Correcto. No te olvides de algo, que nosotros somos una de las pocas franquicias que cobra y opera en dólares también. Claro, porque los pasajes son en dólares. Todos nuestros servicios son en dólares. Claro. Y decime, a ver, por ejemplo, si yo te dijera, ¿qué me sale trasladar una mascota, por ejemplo, a Estados Unidos? Por ejemplo, uno de los signos más usados es Miami. Yo te voy a decir así, para que tengas idea. En una jaula 3, que sería el tamaño de un caniche chico, para graficárselo, sobre todo a la gente que está conectada, tenés que estar hablando en 2.250 dólares. ¿Eso incluye el pasaje? Eso es, un envío de la mascota hasta Miami. Pero por eso, con envío incluido, con el flete incluido. Exacto. Bien. Y me imagino que para Latinoamérica, según los destinos, debe andar por ahí también. No hay gran variación en precio. Te diría, a ver, los precios donde sí se disparan es si hablamos de Asia, si hablamos de Australia, si hablamos de Nueva Zelanda. Ahora, el resto está bastante similar. Bueno, o sea que podemos decir que rondarían los 2.000 dólares. A ver, déjame ver algunas preguntitas. Sí. No, alguien que decía 40.000 dólares. Sí, ok, ya lo aclaramos porque precisamente el recupero es en dólares. Y de 2.000 dólares que se cobra el servicio, ¿qué cuota va o cuánto percibe el franquiciado que vende ese servicio? Entre el 10 y el 15%. Entre el 10 y el 15%. Perfecto. ¿Y qué cantidad de traslados estimás? A ver, por ejemplo, en una... Si querés, te lo hago un poquito. Nosotros tenemos un volumen de 1.000 a 1.500 consultas por mes. ¿A nivel país? Exacto. Consultas. Llámese de acá o de afuera porque también tenés que, como te decía antes, tenés que contemplar la gente que ya se fue y necesita que se lo lleven. Bien. Y si vos recibís una consulta de Córdoba y en Córdoba tenés un franquiciado, ¿lo derivás o no? Sí, exacto, directo. Bien. O sea que respetás la limitación territorial de cada franquiciado. Lo que hicimos es la nota y nada, el programador no terminó. Nosotros estamos desarrollando una web nueva, una web muy tecnológica, poco común, visto, donde vas a poder hasta cotizar las cargas y demás y directamente va a tener un cotizador online inteligente donde directamente va a derivar a quien corresponda la consulta. O sea, estamos entrando en una fase de automatización total en cuanto a cierta tecnología. Bien. Acá Lili pregunta ¿cuál es el perfil de franquiciado que buscan? Bueno, como te mencioné antes, ¿no? Un socio estratégico, más allá de una inversión y demás, que sea partícipe. No buscamos gente que nada, que no quiere hacer nada, un inversor, por decirlo de alguna manera. Queremos gente que realmente se comprometa, que le interese, que participe. Y por supuesto que sea un franquiciado activo, ¿verdad? Desde ya. Y que tenga ganas de viajar, porque, como te digo, hay muchas veces que nosotros nos vamos a basto y buscamos gente que quiera viajar. Bien. Una oportunidad única. Seguramente después cuando nada, la gente que esté interesada va a chusmear un poco los perfiles. yo personalmente recorrí casi todo el mundo y me van a ver en los principales aeropuertos del planeta con jaulas llevando mascotas. Bien. ¿Y qué haces? ¿Te venís enseguida o te quedás algunos días? Me quedo un par de días. Bien. Ese es el valor adicional que tiene. Tiene varios. Es uno muy importante. Bueno, ya que me decís que tiene varios, vamos a repasar un poco los cinco puntos claves de tu franquicia. Dijiste ya el primero que tiene venta de servicios en dólares. Exacto. Y la venta de insumos en pesos. Exacto. Eso es interesante para el local. Exacto. También mencionaste y acá se destaca que está la posibilidad de realizar viajes por el mundo. Exacto. Y respecto a la publicidad hay una exposición menciona la ficha técnica publicitaria publicitaria en todas las redes. ¿Y cómo es el software? Nosotros tenemos en la empresa una sección dedicada a lo que es todo tema publicidad, notas y demás que seguramente bueno, eso también lo van a poder ver. Por ejemplo, en los últimos meses estuvimos en Clarín, en Forbes, en La Nación. Hace poco estuvimos en una exposición en la rural. Ahora vamos a estar en otra exposición en la de expo veterinaria. Estamos abriendo también para ir a la expo de franquicias. Estamos en tratativas ya de abrir una base en Madrid. O sea, una empresa en la región real. Bien. Acá preguntan si trabaja de domingo a domingo, ¿verdad? Sí, puede ser. Porque no hay descanso, pareciera. Puede ser. Bueno, pero el que quiere descanso puede poner una casa hamburguesa o una heladería. Eso es así. Cada uno elige el negocio que quiere. Yo prefiero estar pasando en otro país antes que estar haciendo, no sé, un helado. Claro. A quien preguntó eso, otra respuesta podría ser es que viajes hay las 24 horas del día. También los horarios, ¿no? vos puede ser un horario nocturno de madrugada. Así que hay que estar siempre listo para trabajar. Igualmente tampoco sale de un día para... O sea, esto llevó un proceso. No te enterás de un viaje a otro país y salimos mañana. Bien. Lo importante es que el franquiciado por las dudas tenga su maleta lista, ¿no? Para estar presto a cualquier viaje. Eso es lo importante. Exacto. Qué lindo. Bueno, me dijiste que tenía un 10, un 15% de la venta realizada más el porcentaje que tenga en cuanto a las ventas de accesorio como una jaula, un juguete, ese tipo de cosas. Marcelo, ¿qué quisieras destacar de tu franquicia? Bueno, nada, como te dije antes, me parece que uno de los grandes fuertes que tenemos es la expansión que se está realizando y la presencia que tenemos internacional. La empresa es reconocida en todo el mundo. O sea, nos ha pasado... Bueno, ahora, por ejemplo, estamos transportando muchos famosos últimamente, que le traemos los perros, que le llevamos los perros. Nada, el boca a boca cada vez corre más, que es una publicidad muy importante. Bien. Lili preguntaba por ahí, es decir, que nos recuerdes cómo se te ocurrió iniciar este negocio y franquiciarlo luego. Bueno, el inicio del negocio en realidad pasa por el tema de que yo hace muchos años que me dedico al tema de las mascotas en otras cosas, en otros niveles, y había muchas consultas sobre la posibilidad de... Yo tenía mucho contacto con criaderos de que, nada, había muchas... ¿Quién lo podía llevar? ¿Cómo se podía llevar? Y medio que ahí nace todo este tema del transporte. Y el tema de la franquicia pasa por, primero, por un tema de superación de consultas. O sea, yo tengo hoy una nómina de 10 estudiadores y muchas veces no damos abasto. Entonces, al abrir los locales empezamos a notar que podíamos empezar a descomprimir un poco y la gente iba a visitarlos también. Y eso estaba bueno. Y ahí es donde empezamos a ver el tema de las franquicias porque comenzaba a ser algo muy creciente. Hoy nosotros tenemos los locales en Barracas, en Villacrespo, en El Centro y en Recoleta. ¿Cuatro locales? Seis. ¿Seis locales? Sí. Bien, bien. Han crecido de la última vez que hablamos. Bien, bien. Importante. Mirá, acá hay una pregunta de Marcos que dice lo siguiente. ¿Qué cantidad de habitantes es rentable poner estas franquicias? En el caso de él es del interior y en la ciudad donde vive tienen 100.000 habitantes solamente. Bueno, habría que ver qué ciudad es. No creo que se trate de la cantidad de habitantes, sí creo que se trata de la proximidad hacia, por ejemplo, como reciente mencionaba, las provincias más fuertes de grande movimiento. donde a toda esa gente le encantaría tener una asesoría en vivo y ver, por ejemplo, todos los productos en vivo. Ahora te puedo, después si querés cuando terminamos te voy a hacer un paneo porque acá justo entró, hace poquito nos llegó un container y pueden ver todo lo que es jaulas, productos y todo lo demás que este es el centro de acopio y distribución hacia las franquicias, ¿no? Bien, bien. Ahora me lo vas a mostrar. Bueno, a cualquier interesado, como recién la pregunta que formulaba, nosotros le vamos a dejar acá al pie el link de la ficha técnica para que directamente se contacte con Pet World Travel y Marcelo les va a estar respondiendo a la brevedad. y a ver, mostrame, Marcelo. Ahí se van a, ahí van a poder ver algo de todo lo que es todos los insumos que se necesitan. Ajá. Es un poco de desorden porque eso entró hoy, hace un ratito. Son canastos, ¿verdad? Son jaulas, jaulas para viajes. Jaulas, si traen mascotas de Venezuela. Bueno, cuando explotó todo el tema de Venezuela, yo fui el que abrió la ruta, lo sacábamos vía Cúcuta, Colombia, y los traíamos para Uculta. y esa ruta sigue abierta a hoy, lo único que le atraba es el tema del COVID. Por eso no estábamos... Perdóname, no te entendí, ¿el tema del...? Del COVID. Ajá. Entonces ahí se frenó un poco el tema de traer las mascotas, pero sí, nosotros lo sacábamos de todo Venezuela hacia Argentina y de Argentina como puente aéreo a cualquier parte del mundo. Bien. Respondida la pregunta, a ver, voy a ver si hay alguna pregunta más por ahí. Mirá, ahí te deja Marcos para que le escribas ahí en el mail. Dale, Marcos, igual puede encontrar por las redes y nos escribe y nada, y le respondemos. Porque a veces viste acá que se van todos pisando y se complica. Claro. Bien, ¿qué querés de otro aspecto destacar? Bueno, como te decía antes, creo que lo habíamos charlado también cuando se dio de alta la empresa en su momento, es que nosotros proyectamos para este año y el año que viene ya tener las tres bases más importantes que van a ser Madrid, Miami y Argentina como base operativa de la empresa no como una franquicia. O sea, eso permite la expansión luego de franquicias en la comunidad europea y en el mercado americano aparte del mercado argentino. Qué interesante, qué bueno, qué lindo. Así que Miami, ¿qué otras ciudades? Me dijiste, España, Madrid y Madrid. O sea, Argentina, Estados Unidos y la entrada a Europa que es España. Bien. ¿Y a Canadá también llegan por ahí? Sí, mandamos siempre, hay muchos envíos. Sí, sí, sí. Dentro de sus restricciones mandamos bastante. Porque también el tema de la una reducción de las compañías aéreas y ahora están volviendo algunas. Air Canada estuvo como en pausa y ahora está volviendo, por ejemplo. Bueno, para aquellos que nos están viendo en directo o en diferido, tengan en cuenta que ustedes van a tener que hacer, si se unen a esta franquicia, una tarea de asesoramiento, una tarea comercial y venta de productos. De toda la logística se va a encargar Marcelo y su equipo. Y si alguna vez les pueden pedir de viajar acompañando a una mascota a cualquier lugar del mundo. Eso es lo lindo. Les reitero, se pueden sacar todas las dudas respecto a esta atractiva y no sé si decir rara franquicia, pero es un concepto nuevo, es un concepto innovador, distinto. Aquellos que les gusten las mascotas que les guste el rubro de pet shop y demás tienen el perfil adecuado para hacer algo que les gusta, ganar dinero y como les dije, tener la valijita preparada. Simplemente hay que decir aquí estamos listos para hacer algún servicio. A ver si hay más preguntas por ahí que ya estamos por finalizar. Bueno, acá mandan felicitaciones, vamos a los argentinos que prosperan, desde la guía te felicitamos porque realmente es un concepto innovador y evidentemente hay una necesidad, o sea que hay mercado. Trasladar alrededor de mil mascotas por año es un número interesante y que puede seguir creciendo, ¿no? Y yo creo que por ahí hay mucha gente que por ahí no sabe de la existencia de ustedes y por ahí cuando se encuentra con todos los requerimientos para trasladar una mascota se echa atrás. Así que una franquicia muy prometedora y con mercado en todo el país. Así que los invito a contactarse si les interesó. Marcelo, te agradezco la participación, te felicito, espero que en la próxima entrevista vuelvas a incrementar las franquicias que tenés, creo que en su oportunidad tenías solamente dos. Perdona, repetí que se cortó. Estamos proyectando dos más en Capital Federal y Mendoza, así que para fin de año ya van a ser unas nueve, diez. Qué bueno, qué bueno. Las franquicias en este momento están dando muchas oportunidades, siguen mucha gente queriendo invertir en este sistema estandarizado, un sistema que tiene apoyo constante, uno se puede convertir en el dueño de su propio negocio, su propia franquicia y crecer incluso como lo están haciendo muchos con más de un negocio de la misma marca. Bueno, y antes de despedirme, te cuento Marcelo y les cuento a todos los que nos están acompañando que el próximo jueves vamos a estar entrevistando a Daniel Arce y Federica Pais, que nos van a contar, ellos están haciendo un programa de televisión de franquicias, un reality que va por América 2 todos los sábados a las 11 que está muy bueno y nos van a contar acerca de la nueva temporada que comienza este sábado. Así que Marcelo y a todos los amigos los espero este jueves a las 16. Gracias por participar y gracias por acompañarnos a todos. Chau, chau. Chau, chau, hasta luego. Chau.